A quien pueda interesar, que otros hagan aún el gran poema, los libros unitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía. A mí sólo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicten su fluir el tiempo en vuelo. La poesía que busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. José Emilio Pacheco